no queda prácticamente nada para el plebiscito de salida estamos a menos de dos semanas de la elección que ha decidido el futuro de chile en las próximas décadas y en medio de eso como estamos cada vez más cerca están ocurriendo los errores los condoros como dirían algunos o la desesperación de los distintos sectores políticos porque el rechazo acaba de sufrir una serie de escándalos al mismo tiempo que la prueba también lo está sufriendo vemos peleas bastante fuertes entre axel kaiser y la humorista aunque no creo que tenga mucho ese título por las cosas que hace natalia valdebenito que se empezaron a atacar mutuamente en las redes muchas veces con insultos y en medio de todo eso también vemos como figuras están siendo denunciadas por irregularidades y otros tratan de mantenerse neutrales sin tomar posición como el caso de pamela giles que no ha dicho sea apoyar al apruebo o al rechazo todo esto lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores marcelo lagos y beatriz tatiana valbontín salazar que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales y primero vamos a ver todo esto una brutal pelea porque en realidad lo fue entre axel kaiser y natalia valdebenito ahora esto porque fue en gran medida fue por un spot que se viralizó en las redes que hizo natalia valdebenito que insisto esto lo tratan de mostrar como comedia aunque no entra mucho esa categoría en la cual se mostraba una cierta declaración es bastante odiosa igual a todos lo hacen en familia todo entre ellos ese es el abuso también son ricos robándole a los pobres yo no conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando hueón esta gente sí y esta gente robando se hizo millonaria robándose el agua robándose los recursos naturales robándole a los pobres pagando mal y viviendo bien por eso estamos hartos que podía salir mal si estaban ellos a cargo nunca más votemos por la elite nunca más ahí lo ven bastante duro no son declaraciones con mucho odio que se veían ahí y en medio de eso ante eso respondió axel kaiser que fue lo que comenzó toda esta controversia que dijo esta mujer requiere tratamiento psiquiátrico urgente o sea bastante duro no y después apareció natalia valdebenito a responder diciendo que axel kaiser una gallina que al mismo tiempo que le agradecía a la gente el rechazo por promocionar su trabajo y viralizando y que ella supone que no es lo que quieren pero que ese show le quedó tan bueno de acuerdo a sus palabras que verá la posibilidad de volver a publicarlo gracias a las personas del rechazo y que no se arrepiente de una sola palabra de lo que dice y al mismo tiempo dijo en serio creen que me pueden hacer callar tal vez se debilita el alma con tanto odio y efectivamente se nota el odio ahí pero ver un fragmento de mi trabajo que yo escribí que mi equipo y todo para que se compartiera no es precisamente hacer daño como trabajador independiente agradezco su difusión entonces en gran medida fue esa la discusión que se dio ahí y lo que hay que entender es que natalia valdebenito es de un sector de izquierda bastante extrema y está guiado por un odio bastante fuerte ahora creo que más allá de eso es justificada la molestia que hay especialmente con grupos de élite a nivel general por la estructura chilena que hay hay muchos problemas con el corporativismo con el mundo político la diferencia es que lo que empuja natalia valdebenito es que ese odio lo lleva para justificar una concentración aún más grande el poder haciendo una concentración aún más fuerte de facultades de poderes y de plata en manos de los políticos que crea una élite distinta pasando una corporativista una estatista y yo hasta diría que el sistema que ella propone como alternativa es peor que los grandes problemas que ya tenemos en el sistema actual de carácter corporativista sabes cambiar algo malo por algo mucho peor y eso de lado también de que la manera que ella lo expresa se nota que es con un resentimiento enorme que está guiado por un tema de ideología política es más que nada eso y en medio de todo eso además de las peleas que se están dando hemos visto como algunas figuras se están sumando al rechazo un ejemplo es el ex ministro de hacienda de bachelet de su segundo gobierno que es rodrigo valdez que él era más bien se pensaba que apoyar la prueba pronunció su apoyo al rechazo ya que piensa que es lo mejor para chile y apoya lo que se llama la tercera vía o la tercera opción de que una vez que gana el rechazo se empieza un nuevo proceso constituyente y es bastante personal los que hacen eso no es el único que piensa así gran parte de la centro izquierda y la centro derecha piensa igual entonces probablemente es lo que ocurra si es que gana el rechazo y hay otras figuras como pamela giles que no han demostrado más bien su posición pero pero lo que ella está diciendo es que ella va a votar como su pueblo se lo ordene o sea como que no deja claro originalmente se decía como que ella iba a estar más bien parecía como que estaba más por el apruebo pero después de ese otro tipo de declaraciones que ella cree que realmente va a ganar el apruebo pero que puede que tal vez no porque justamente el gobierno de boric mezcló el plebiscito con la imagen de su gobierno pero también está manteniendo con un poco esa incertidumbre que no es tan característico de pamela giles que siempre tiene opiniones tan fuertes pero está manteniendo esa incertidumbre de manera temporal a la vez que va a entender que le gusta el apruebo pero que se deja guiar por la opinión de la población no sea un punto más bien intermedio casi podríamos decir de los indecisos pero en medio de todo eso también hemos visto que han surgido nuevos escándalos tanto para el apruebo como para el rechazo en el caso de la apruebo ahora está contra el investigando más casos de intervencionismo que vamos a ver que son muchos dentro de eso se está investigando quién fue el presidente hasta hace poco de la constituyente por hacer charla de la apruebo en el hospital barros luco y a favor de la opción apruebo durante el horario jornada laboral que eso es ilegal pero cuando le ha importado la legalidad o con tal de ganar la elección que se viene y por otro lado está avanzando también la investigación contra el ministro del gobierno georgio jackson segundo al mando de gabriel boric por intervencionismo y posibles irregularidades en el hecho de imprimir 700.000 constituciones para repartirla y que se está investigando porque se acusa que esto sería intervencionismo a la vez que hay problemas de corrupción y malgasto público pero no se queda ahí porque el rechazo también tuvo sus problemas y especialmente por una franja de los llamados independientes por el rechazo pero pero que eventualmente esto estaba a la derecha detrás que sacaron un spot publicitario con un mensaje bien negativo y fue tan malo que incluso los comandos de toda la derecha tuvieron que pedir que se sacara eso y al final lo sacaron porque un mensaje bien malo y que es lo que pasa ahí apareció un hombre en pantalla que hablaba de bueno de un poco de su vida trágica de que estaban en la prostitución masculina y básicamente va en esa dirección de trabajador sexual un prostituto como dirían otros y él está hablando ahí y empieza a hablar de que va por el rechazo etcétera pero al final de su mensaje dice que lo que falta es amor en chile que ok puede ser una discusión que uno puede tener pero al final dice que él en uno de sus casos le tocó que un cliente no le había pagado y fue a pedirle plata al cliente para que le pagara lo que le debía por sus actos sexuales y el cliente salió con su hijo y le disparó con una escopeta y la lección que él dijo fue al final que esto es una locura no puedo creer que ese mensaje que estuvo un año y medio en el hospital se le rompieron huesos estuvo pésimo y cuando llegó el funcionario de pbi a pedirle si quería hacer una denuncia para que es lo que correcto porque el otro le disparó o sea también que se haga una denuncia y se busque sancionar al otro que era un criminal que va a hacer eso que él dijo que como él se dio cuenta que en chile faltaba amor y que la constitución nueva que hizo la constituyente no se hizo con amor él también al darse cuenta de eso decidió no demandar al hombre que le disparó qué clase de mensaje es o sea está bien esa violencia apología al maltrato la violencia de agresión intento de homicidio y al mismo tiempo eso de que no se hizo con amor que significa eso en la constitución a mí me interesa que la constitución esté bien hecha que diga bien lo del texto si uno critica o apoya la constitución nueva o la actual o otra distinta es porque están bien o mal hecha poca diferencia hace si se hace con amor o sin amor lo que importa es que esté bien escrito y que tenga cosas positivas no al final no son lo que está entonces fue una franja bien mala bien mal y que generó mucha controversia y denuncia de muchos grupos incluso dentro de la misma derecha porque el mensaje quedaba era bien malo incluso casi aparecía como como si fuera bueno quedarse callado ante los agresiones y violencia de otros que es eso y tan y pasó que le hicieron denuncias a la franja la franja el rechazo lo retiró y reconoció que fue una pésima franja y por otro lado finalmente se hicieron denuncias ante el consejo nacional de televisión pero que el consejo nacional de televisión dijo que en realidad qué denuncia se iba a hacer si esto era la responsabilidad de los que hacen sus publicidades y que no había nada ilegal en el mensaje que uno podía criticarlo pero es cosa de cada uno y tienen razón es un pésimo mensaje menos mal que sacaron eso de la franja nunca hubieron publicado algo así porque a un mensaje horrible de fondo pero tampoco tiene por qué tener sanciones legales simplemente un mensaje de fondo bien malo y que claro puede afectar al rechazo pero no sé si será significativo pero que les parecen todas estas peleas que casi son una muestra como de la tensión la desesperación que se da justo ante el plebiscito que es el 4 de septiembre en menos de dos semanas entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video